Voy a plantar un corrido de dos hombres que murieron Uno era pobre y mendigo, el otro rico y querido Con muy buenas habitantes, no le importaba el mendigo Lázaro era su nombre, lleno de llagas estaba Los perros se las llamían, porque nadie lo apunaba Mientras que el pobre pedía Las migajas que caían De pronto Lázaro muere, su cuerpo me transformaron Los ángeles lo llevaron, junto al seno de Abra Donde todo es alegría, al paraíso eterno El rico en la fiesta estaba, cuando Lázaro entraba Con sed, con hambre y con frío, unas migajas buscaban Lo tumbaron hacia afuera Para que el pobre no entrara El rico en la fiesta estaba, la muerte lo sorprendió En medio de sus amigos, en un instante murió Con su riqueza y su orgullo El diablo se lo ganó De pronto Lázaro muere, su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron, junto al seno de Abraón Donde todo es alegría, al paraíso eterno El señor del universo, habló diciendo a Josué Nadie, nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés Así estaré yo contigo, no te desampararé Y nunca te dejaré Nunca tú te apartarás, de este libro de la ley Sino que día y noche, meditarás tú en él Para que guardes mi ojos, todo lo que está escrito Prosperarás tu camino, y todo te saldrá bien Mira, te mando y te esfuerces Y que tú seas valiente No te mases ni desmayes Porque yo estoy contigo En donde quiera que vayas Ahí estaré a tu lado Mira, te mando y te esfuerces Y que tú seas valiente No te mases ni desmayes Porque yo estoy contigo En donde quiera que vayas Ahí estaré a tu lado Nunca tú te apartarás, de este libro de la ley Sino que día y noche, meditarás tú en él Para que guardes mi ojos, todo lo que está escrito Prosperarás tu camino, y todo te saldrá bien Nunca tú te apartarás, de este libro de la ley Sino que día y noche, meditarás tú en él Para que guardes mi ojos, todo lo que está escrito Prosperarás tu camino, y todo te saldrá bien Mira, te mando y te esfuerces Y que tú seas valiente No te mases ni desmayes Porque yo estoy contigo En donde quiera que vayas Ahí estaré a tu lado Mira, te mando y te esfuerces Y que tú seas valiente No te mases ni desmayes Porque yo estoy contigo En donde quiera que vayas Ahí estaré a tu lado Por las fuerzas de mi alma Yo te adoro, mi Jesús Porque tú eres mi vida Y eres mi fortaleza Contigo estoy seguro Y nunca me has dejado Hoy te ofrezco mi alabanza Con todo mi corazón Lo que tengo todo es tuyo A ti te pertenece Es por eso que te alabo Con todo mi corazón Mi deseo es adorarte Con todo mi corazón Y estar en tu presencia Sintiendo tu calor Mi alma está sedienta Mi alma está sedienta Hoy necesita de ti Mi deseo es adorarte Con todo mi corazón Y estar en tu presencia Sintiendo tu calor Mi alma está sedienta Hoy necesita de ti Por las fuerzas de mi alma Yo te adoro, mi Jesús Porque tú eres mi vida Y eres mi fortaleza Contigo estoy seguro Y nunca me has dejado Hoy te ofrezco mi alabanza Con todo mi corazón Lo que tengo todo es tuyo A ti te pertenece Es por eso que te alabo Con todo mi corazón Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Con todo mi corazón Y estar en tu presencia Sintiendo tu calor Mi alma está sedienta Hoy necesita de ti Mi deseo es adorarte Con todo mi corazón Y estar en tu presencia Sintiendo tu calor Mi alma está sedienta Hoy necesita de ti Sintiendo tu calor Suena alabanza a mi casa Porque ahora yo soy cristiano Cien por ciento Soy alegre Porque el Cristo está conmigo Y en donde quiera que yo ando Yo soy feliz en la vida Que bonito ser cristiano Que bonito ser alegre Porque tengo nueva vida Y le doy gracias a Cristo Por lo que hizo conmigo Yo soy feliz en la vida Y todos los que respiren Alaben al Dios eterno Y todos los que se mueven Canta alegres a Cristo Porque Dios nos hizo libres Para disfrutar la vida Suena alabanza a mi casa Porque ahora yo soy cristiano Cien por ciento Soy alegre Porque Cristo está conmigo Porque Cristo está conmigo En donde quiera que yo ando Yo soy feliz en la vida Que bonito ser cristiano Que bonito ser cristiano Que bonito ser alegre Porque tengo nueva vida Y le doy gracias a Cristo Por lo que hizo conmigo Yo soy feliz en la vida Y todos los que respiren Alaben al Dios eterno Y todos los que se mueven Canta alegres a Cristo Porque Dios nos hizo libres Para disfrutar la vida Lo buscaban en la tumba El Señor de los señores Pero el diablo estaba ahí Él había resustado Como Dios se nos había dicho Que en tres días resucitaría Demostró su gran poder Que nadie puede vencerlo Ni la muerte Ni el diablo Murieron con el Señor Porque Dios es poderoso El creador del universo Triste estuvo aquí en la tierra Y vieron su gran poder Pero él se fue para el cielo Con gran poder y victoria Pero él dijo que volvería El Señor todopoderoso Cristo estuvo aquí en la tierra Y en tres días resucitaría Grandes milagros se hizo Él sanaba a los enfermos Y daba vista a los ciegos Y limpiaba a los leprosos Y resucitaba a muertos El Señor de los señores Su gran poder no se acaba Él sigue haciendo milagros Porque es el mismo Porque es el mismo de ayer Y es el mismo de hoy y siempre El Señor todopoderoso Cristo estuvo aquí en la tierra Y vieron su gran poder Pero él se fue para el cielo Con gran poder y victoria Pero él dijo que volvería Y es el Señor todopoderoso ¡Qué bonito es el Señor! Es cantarle a Cristo ¡Qué bonito sentirlo en el alma! ¡Qué precioso sentir su presencia! Es un gozo que viene del cielo Es amor puro, fiel y sincero Y con él estamos muy seguros Mi Jesús a ti te doy la gloria Porque tú eres mi vida y mi todo En la vida estoy feliz contigo Porque siempre caminas conmigo De tu amor nunca me has dejado Y a tu lado siempre estoy seguro Y Jesús hoy te alado y te adoro Porque tú eres mi padre adorado Hoy te ofrezco mi humilde alabanza Con cariño, amor y con gozo Hoy te doy la honra y la gloria Con todas las fuerzas de mi alma Mi Jesús a ti te doy las gracias Porque un día salvaste mi vida Cuando nadie me daba esperanza De vivir sano aquí en este mundo Más un día en tu misericordia Me sanaste, salvaste mi alma Mi Jesús a ti te doy la gloria Porque tú eres mi vida y mi todo En la vida soy feliz contigo Porque siempre caminas conmigo De tu amor nunca me has dejado Y a tu lado siempre estoy seguro Y Jesús hoy te alado y te adoro Porque tú eres mi padre adorado Hoy te ofrezco mi humilde alabanza Con cariño, amor y con gozo Hoy te doy la honra y la gloria Con todas las fuerzas de mi alma Con todas las fuerzas de mi alma Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar y postrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar y postrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración